Hola, aquí solo para avisarles que los siguientes fanfic son recientes que se están subiendo por lo tanto algunos tendrán no más de 10 caps, por favor apoye tanto el material original como los autores por lo menos con una reseña a sus historias para que ellos se sientan motivados a seguir escribiendo sus historias gracias. Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden no y soy el autor dejaré el link a su página en la descripción, por favor apoye el material original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias o comienza el cap. Capítulo 2 Nuevo Génesis. Detro School. Sigue leyendo y lo sabrás. Última propietario. Eso espero. Crass y Pets. Gracias. Excepto que lo que sucede en Fateverse no es responsabilidad de Pandora. Dragon Fox 123. Pasé varias semanas pensando en la sinopsis de una nueva historia. Seguí teniendo ideas poco imaginativas, que me molestaban, y algunas buenas, que terminé rechazando por varias razones, finalmente, tomé todas las buenas ideas. Y, como si fuera una especie de rompecabezas raro, manipulé las buenas ideas en todos los sentidos, para conectarlas entre sí y hacer una sola trama, eso es lo que explica por qué este fanfic es un multicrossover. Susululu Cuatro Moe. Creo que dos Rin son demasiado para un mortal, así que, además de eso, dos Rin se convirtieron en avatares de diosas, pobrecitos. Oren por la salud mental de Akuno y Shiro. Espero poder hacer que la interacción sea lo más divertida posible. Sentinels Lise. Excepto que Shiro destruyó el Grial en Fateverse y Ereshkigal se llevó solo su alma, incluidos los circuitos mágicos y los recuerdos de los arqueros unidos al brazo de Archer, pero no el brazo en sí. Y, Migtise. Ese es un buen punto. Parece un poco exagerado. Pero la idea es que Rin barra Ishtar quería salvar a Shiro que no pudo salvar. Ve esto como una forma de que Rin se redima. Es a la vez una persona sensible que no soporta no poder ayudar a las personas que ama y griega. Una mujer codiciosa que acapara a las personas que ama y puede ser muy entrometida, manteniéndolas a distancia. Bueno, para ser honesto, todo eso es solo una excusa para traer el HF Shiro al universo de Campione. De todos modos, es Rin, no sería la primera vez que actúa irracionalmente. Y aquí tenemos un plan inventado por dos Rin, todo es posible. Ayjado de la muerte 1224, DGS. Eso espero. Verás. Tu espera no habrá sido larga. Boisilla. Ah, buen punto. De hecho, demasiados cruces entre Fate y Campione convierten a un maestro en Campione. De hecho, solo conozco un fanficción que eligió enviar a un Cervant al Campione Verse, donde se lo considera una deidad herética. Se agradecería un enfoque diferente, y lo entiendo, pero... Independientemente del universo, Shiro siempre termina lidiando con circunstancias dramáticas y pelea contra héroes barra monstruos barra dioses que un insignificante humano no puede esperar vencer, y él gana la pelea. Esta es la definición misma de un Campione. En el Campione Verse, eventualmente se enfrentará a un dios, tan seguro como que el sol sale por el este cada mañana. Y Shiro matará a ese dios, y en este momento, ¿qué hará Pandora? Ella convertirá a Shiro en un Campione. Es inevitable porque Shiro es Shiro. En cuanto a Kuno, bueno, irónicamente, debido a que Kuno es Kuno, ella nunca luchará directamente contra los dioses herejes, por lo que nunca matará a uno, con sus propias manos, quiero decir, por lo que nunca se convertirá en Campione. Para Titan Quest, sí, estoy hablando del juego pero, el crossover con Titan Quest solo comenzará después de varios capítulos. Los próximos capítulos se centrarán en el Campione Verso y las primeras interacciones con los campeones, los dioses herejes y las diferentes sociedades mágicas específicas de este universo. Entonces, precisamente, Ereshkigal eligió como avatar extraverse a Rin, quien es sobrina de una mujer también llamada Rin Tozaka que se parece a ella, excepto que su tía tiene el cabello negro, mientras que Rin barra Ereshkigal tiene el cabello rubio. Lo que Kuno obviamente no sabe ya que el avatar digital de Rin en el Serac se basa en la apariencia de su tía, pelo negro. Y es la tía de Rin barra Ereshkigal quien es la versión extraverse de Rin of Fate Steinite. Y es FSN Rin quien sirve como la encarnación de Ishtar. Y pensé que uno podría vivir sin conocer estas circunstancias confusas, especialmente porque la aspirina no es gratis. En mi historia, las dos Rin dicen que son hermanas, y no el doble de mi tía barra sobrina que aún no ha nacido de otro universo. Cuanto más simple, mejor. Gracias por apoyar siempre mis historias, se los agradezco. Arcángel Xireón Chaosgod Yo también espero que los próximos capítulos sean tan apreciados como el primero. Y me esforzaré por trabajar para que los lectores no se sientan defraudados. Nota del autor Nunca había escrito una historia que fuera tan bien recibida. Este es mi primer registro de lectores de capítulos, más de mil desde el primer día. Muchas reseñas y seguidores. No esperaba tanto entusiasmo, y estoy gratamente sorprendido. Te agradezco desde el fondo de mi corazón. Nuevo Génesis Tokio era una megalópolis repleta de millones de vidas, una ciudad que se había desarrollado anárquicamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. La enorme ciudad parecía un bosque de rascacielos formando cañones de hormigón. En las calles, ríos de autos convergían en cada intersección. En los semáforos, una gran multitud de asalariados en trajes de negocios, pero también estudiantes de secundaria caminaron por los pasos de peatones. Eran gente corriente. Por supuesto, estaban al tanto de que en los últimos meses, varios sitios turísticos de la metrópoli habían sido destruidos accidentalmente o severamente dañados, como la famosa Torre de Tokio. Era una serie de extrañas coincidencias, realmente extrañas, pero eran solo accidentes. Nada más. Hay que decir que la gente común no podía ver a los dioses. Si un dios maléfico que controlaba el viento aparecía en una ciudad, los habitantes solo podían ver el daño que causaba en forma de un huracán que arrasaba con todo. Esa es también la razón por la que nadie notó a la niña de 14 años de pie en la torre de un edificio alto que dominaba la ciudad. Vestida como una colegiala, tiene un gorro tejido en la cabeza. Era muy hermosa con ojos violetas, pelo corto plateado y rasgos que se veían tallados en hielo. Su rostro estaba impasible, sus ojos no parpadeaban. Durante horas, la diosa había estado mirando una ventana sin moverse. Era la ventana de un estudiante de secundaria ordinario llamado Godou Kusanagi, bueno, ordinario solo para la gente común, porque las sociedades mágicas de todo el mundo lo llamaban Rey Godou. Fue el séptimo campeone. En la habitación que la diosa estaba mirando, un atractivo y atlético joven japonés estaba sentado al borde de su cama, con los ojos aún adormecidos. Mientras se rascaba la cabeza, reprimió un bostezo. Sostuvo un teléfono móvil contra su oreja y escuchó lo que decía su corresponsal. Poco a poco, las facciones de su rostro se endurecieron al darse cuenta del peligro que amenazaba a Japón. Su mano libre se puso tensa. Todo lo que quería era una vida ordinaria, pero el universo no cooperaba en absoluto. Entiende, Yuri. Te encontraré en el altar. Mientras tanto, llama a Makasutouma para localizar a las dos deidades heréticas y encontrarnos un medio de transporte rápido. Escuchó la respuesta y asintió con la cabeza. Sí, sé que es una visión del futuro. Nos da unas horas o unos días para prepararnos. Dio las gracias, colgó y se lavó rápidamente antes de llegar al armario y empezar a vestirse. Godot estaba peinándose en el espejito del armario cuando escuchó un susurro soñoliento proveniente de, de, de su cama. ¿Quién estaba al teléfono? Las sábanas se movieron revelando, una adolescente rubia con un cuerpo curvilíneo, presa del pánico. Godot miró hacia otro lado y se sonrojó violentamente. Estaba completamente desnuda. ¿Erika? ¿Dios ohoho? ¿Qué dije sobre tu costumbre de entrar en mi habitación y meterte en mi cama? Frotándose los ojos, Erika blandé y pareció reflexionar por unos momentos. ¿No volver a hacerlo? Correcto. ¿Y por qué? La rubia italiana se tomó unos momentos para pensar. Definitivamente, ella no era una persona mañanera. ¿Por qué si Shizuka me encuentra en tu cama, te va a matar? Godot lo aprobó fuertemente, siempre rojo de vergüenza y mirando hacia la puerta temiendo que Shizuka, su hermana pequeña, escuchara su conversación y decidiera comprobar que estaba haciendo su pervertido Only-san. No fue su culpa. Él no era un pervertido. Todo fue culpa de Erika. No solo se estaba comportando sin modestia, sino que le había reclutado un harén. Mientras se preguntaba, una vez más, cómo las cosas podían haber ido tan mal, una pequeña voz, la voz de la razón, soltó un bufido burlón. Atrévete a decir que te odias. Pero Godot sofocó esta vocecita con indignación. Todo lo que quería era una vida normal, excepto que era lo único prohibido para un campeone. El ruido que hizo Erika cuando se levantó hizo que Godot se estremeciera, arrancándolo de su autocompasión. Con un descaro silencioso, Erika, la fantasía de todos los estudiantes varones en su escuela secundaria, se había deslizado detrás de él y ahora ató sus brazos alrededor del cuello de Godot. Godot, seductora, se inclinó para susurrarle al oído. Pero, ¿cómo podría yo, Erika Blandelli, caballero de la Cruz Cobre Negra, defender a su rey si lo dejé desprotegido cuando era más vulnerable? Tratando de no prestar atención a... A. La estimulación, Boeing, causada por la proximidad demasiado cercana de la joven, Godot logra contenerse unos segundos antes de estallar de exasperación. Vístete. Si las cosas continuaran así, Godot Kusanagi sería el primer campeone en morir de un ataque al corazón antes de los 20 años. Todavía de pie en la parte superior de la aguja donde el viento arremolinaba su falda corta a cuadros, la diosa con su cabello como un vidrio giratorio parpadeó levemente. Su querida presa estaba en buena forma esta mañana. Ella notó su crecimiento con interés. Aunque era el más joven de los campeones, también era el más peligroso. Después de todo, Godot Kusanagi la había derrotado y griega. La había perdonado. Su rostro mostró brevemente algunas emociones. Indignación primero y luego, vergüenza. Con pesar, se apartó de la ventana y miró hacia el sur. ¿Istaria de Shikigal? Interesante. Había hecho bien en venir y espiar a su enemigo favorito. Había aprendido algo que podía usar en sus planes futuros. Después de todo, por eso regresaba a Japón con tanta frecuencia, para espiar al siete campeón y griega. Y. Para planear su venganza. Ella era la reina de la noche, la diosa de la guerra, la muerte y la sabiduría. Había sido la deidad madre adorada en Grecia antes de que el panteón masculino se revelara y reescribiera los mitos, para cortar la mayor parte de su divinidad, reduciendo su fuerza y privándola de su apariencia adulta. Era absolutamente inimaginable para ella actuar como una niña enamorada, ¿verdad? La diosa Yandere extendió la mano y una lágrima oscura se abrió detrás de ella. Ojos fluorescentes aparecieron en la oscuridad. Un momento después, en el batir de sus alas, cientos de búhos plateados cruzaron la abertura. Cuando desaparecieron hacia el sur, la aguja en la parte superior del edificio estaba vacía. Guiada por la sabiduría de la noche, Atenea había ido en busca de las dos diosas que dejarían su leyenda para manifestarse en el mundo. En otro universo, esta parte de la costa, al noreste de la isla de Kyushu, estaba ocupada por un pequeño pueblo llamado Fuyuki. Pero había una serie de diferencias entre Fateverse y Campioneverse. Aunque la historia y la geografía eran casi idénticas, algunos políticos, personalidades destacadas e incluso ciudades enteras existían en un universo, pero no en el otro. Había un pequeño pueblo llamado Uzuki-shi en el sitio de Fuyuki, pero era mucho menos extenso. El sitio del templo Ryudo era un bosque y el lago estaba ausente. Era un día gris y lluvioso. Una tormenta tropical se dirigió hacia el norte y en Uzuki-shi los habitantes se apresuraron a refugiarse, temiendo que el viento siguiera ganando fuerza y convirtiendo el frente de baja presión en un tifón. El viento ahora se estaba volviendo más y más fuerte sobre el sitio que no era el templo Ryudo. La lluvia formó una muralla de gotas de agua y un rayo deslumbrante golpeó un árbol que se partió por la mitad hasta las raíces. Los tambores del trueno sacudieron el cielo con un retraso de unos segundos. El aire olía a ozono. Impulsados por el instinto, los animales habían huido. En un radio de varios cientos de kilómetros, los individuos más sensibles sintieron una opresión indefinible. Sintieron que algo iba a pasar, en cuanto a los magos, por todo el planeta susurraron encantamientos de adivinación para descubrir el origen de la perturbación. En un castillo de los Carbatos en Hungría, un hombre sentado en un trono sonreía como un depredador. Con una mano, acarició al lobo azulado y volvió sus ojos fluorescentes con pupilas verticales hacia los esqueletos vestidos con armaduras oxidadas o túnicas de mago harapientas postradas en los escalones. Una nueva presa, finalmente. Que comience la caza. En Italia, un joven rubio se levantó las gafas de sol en la frente y giró hacia el este. Oh, eso suena divertido. Luego se olvidó por completo del incidente, porque un pez estaba temblando en el extremo de su caña de pescar. En las montañas sobre Uzuki-shi, el viento giraba tan rápido que formaba un tornado, una columna de viento y polvo que parecía una serpiente furiosa. Y luego. Esta columna de viento se ralentiza a medida que se dispersa la energía cinética. Los árboles y las rocas arrancadas del suelo iban en todas direcciones. El tornado había creado un claro rodeado de troncos rotos. Y dos siluetas se pararon en el centro de la devastación. Las deidades heréticas Ishtar y Ereshkigal acababan de manifestarse. El último recuerdo de Akuno Kishinami fue el océano de datos que forman el interior del núcleo principal del autómata Moonsell. El santo grial de la luna la estaba borrando de sus programas y ella había perdido el conocimiento. Su primer pensamiento fue, no quiero morir. Fue injusto solo había vivido 7 semanas, y que vida. Cada semana tenía que entrenar en el laberinto de los 7 mares lunares quiméricos y cada fin de semana, Akuno bajaba a la arena para luchar contra un maestro. El Moonsell automatón la convirtió en una asesina. Para sobrevivir, había matado a Shinji Matou, un niño de 8 años que pensaba que estaba jugando a un videojuego. Dan Blackmore, un anciano caballero que solo quería ver la sonrisa de su difunta esposa. Alice, el fantasma cibernético de una niña que solo quería un amigo. Julius Bearway, un hombre dispuesto a todo para proteger a su hermano pequeño. Leonard Bearway, un joven rey que quería salvar el mundo y sobre todo había matado a Rani VII, su preciada amiga. Por supuesto, podía vivir con el hecho de haber matado a Ranru, un psicópata antropófago, o a Duis H. Pierseman, el organizador de este juego de masacre. Pero una parte de ella había aceptado la muerte con alivio al final del Grial Guerra, como redención de sus crímenes. También fue por eso que su deseo era terminar con Moongra y Luars. Ciertamente, Akuno no tenía opción, era matar o ser asesinado. Pero, incluso a sus propios ojos, parecía una excusa muy débil que no disminuía su sentimiento de culpa. Akuno era, solo un programa de Moonsell. No era una persona real, solo una copia digital de una niña amnésica. No se sentía igual a un ser humano real. Y en el fondo, Akuno estaba horrorizado por lo que se había visto obligada a hacer. Pero mientras todos estos pensamientos cruzaban por su mente, así como el recuerdo traumático de semanas de confrontación dentro de un laberinto submarino lleno de monstruos digitales, el pánico y un instinto primario gritaron en ella. No quiero morir. Quería levantarse y huir, todavía eran los reflejos los que mandaban. Pero, Akuno no tenía brazos, ni piernas, estaba inmersa en un mar de datos. No fue desagradable. Era como flotar en un mar cálido. Akuno Kishinami quería mirar a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. Como regalía existía para obedecer sus órdenes, La soberana de la luna abrió los ojos para descubrir el mundo al que acababa de llegar. Ereshkigal miró a su alrededor. Sus sentidos estaban saturados de información. El olor de los cipreses, la hierba mojada, la lluvia que seguía cayendo, luego las nubes se desgarraron. Las condiciones atmosféricas anormales fueron el resultado del descenso de dos deidades en la Tierra. Ahora los fenómenos atmosféricos normales estaban recuperando la ventaja, y la tormenta estaba amainando rápidamente. El sol apareció entre las nubes. Asombrada, la reina del inframundo descubrió el bosque a la luz de la primavera. A pesar de su estancia en Caldea, todavía estaba abrumada por la diversidad de los paisajes de la Tierra. Para ella, este bosque ordinario era un lugar increíblemente exótico y griega. Hermoso. A diferencia de su hermana, Ishtar no perdió el tiempo en éxtasis por este ambiente banal. Frunció el seño levemente cuando descubrió que no estaba en el templo Ryudou. Pero como era un mundo paralelo, tales diferencias no eran muy sorprendentes. Sin embargo, la destrucción que la rodeaba la preocupaba mucho más. Primero, bueno, Ishtar a menudo afirmaba ser una diosa que no estaba preocupada por nada excepto por sus propios intereses, al igual que Rin Tozak afirmaba ser un mago decidido e inflexible, pero de hecho, era una persona cariñosa. La idea de que su llegada causó una gran devastación y griega. Tal vez incluso la muerte, la hizo sentir muy incómoda. Ishtar, por supuesto, no sabía que este fenómeno era normal, de hecho, los magos locales incluso se sorprendieron gratamente. Había algo realmente inusual en el descenso de las dos diosas. Primero, las perturbaciones atmosféricas se habían detenido después de su llegada, cuando la perturbación normalmente habría aumentado mucho después. La segunda rareza, las dos diosas se habían manifestado simultáneamente. Hubo algunos casos de dioses malignos que invocaron a una deidad auxiliar justo después de su llegada, pero no se mencionó ningún caso de manifestación simultánea de dos deidades. Era como si hubieran hecho su viaje juntos, lo que obviamente era imposible. Cada dios residía en su propia leyenda. Ese era un hecho comúnmente aceptado. Sin darse cuenta de haber provocado un debate teológico, Ishtar se volvió hacia su hermana. Ere, dijo, usando el nombre diminutivo de Erechquigal. Tenemos que salir de aquí inmediatamente. Me temo que nuestra llegada triunfal ha atraído una atención no deseada hacia nosotros. No sabemos nada de este mundo. Pero, con tanto maná disponible, es probable que haya bestias fantasmales o dioses viviendo aquí. Algunos podría ser hostil. Erechquigal estuvo de acuerdo. Ahora que estaba prestando atención a algo más que la belleza del paisaje, se sorprendió por la cantidad y especialmente la calidad del maná disponible cerca. Era como haber vivido toda la vida al borde de un glaciar, en el aire frío y enrarecido de la gran altura, y ser transportado de repente al nivel del mar. Con un movimiento de su mano, Ishtar invocó el barco del cielo maná, su autoridad principal, y tanto el barco en el que viajaban los cielos nocturnos como su proa, uno. E inmediatamente, una expresión de sorpresa y asombro se inscribió en su rostro. Oh, puedo usar maana nuevamente como mi nave en el cielo. Ya no estoy limitado a la clase Archer. Puede que no haya recuperado todo mi poder, por falta de adoradores, pero ya no estoy limitado a la clase Archer. Habilidades de un Cervant. Se acercó a la otra diosa. Sé honrada, querida hermana, muy rara vez acepto pasajeros. Aceptando la ayuda de Ishtar quien la ayudó a subir al barco del cielo, Ereshkigal la miró con un poco de desconfianza. Estaba segura de que su hermana le haría pagar esta generosidad de una forma u otra. Me pregunto por qué de repente eres tan generoso. ¿Por qué tienes a Shirou? De repente, lo entiendo mejor. En el helicóptero que lo llevó a Kyusu, Godou Kusanagi estaba malhumorado. Primero, al gritarle a Erika, había desencadenado lo que esperaba evitar, Shizuka había entrado a su habitación gritando. Y recibió un severo regaño de la niña. Probablemente fue divertido pensar que el rey Godou, un hombre que incluso los dioses temían, no pudo tener la última palabra contra una linda niña, de voluntad fuerte, con cintas rosas para el cabello y ojos verdes. Pero Godou amaba mucho a su hermana pequeña. Sus padres casi siempre estaban ausentes y ella era su única familia cercana. Permanecer cerca de su hermana pequeña y protegerla de los dioses herejes eran probablemente las verdaderas razones del deseo de normalidad de Godou Kusanagi. Con los oídos todavía sibilantes después de las reflexiones de su hermana sobre su depravación y su mal hábito de asesino de damas, el séptimo campeón y había abordado el helicóptero con la moral a media hasta. Y por supuesto, Erika se sentó a su lado, colgándose de su brazo y haciéndole propuestas indecentes. Normal. Y Liliana Cranjara había escondido su rostro entre sus manos, pero miró su conducta inapropiada a través de sus dedos. Su segundo caballero era un mojigato, pero secretamente escribía novelas románticas. Sigue siendo normal. Yuri Marilla se había sentado en el asiento de su izquierda y había tomado su otro brazo, mientras regañaba su lascivia buscaba arrebatarlo del posesivo abrazo del caballero italiano mientras discutía con Erika Blandelli. Siempre normales. Sentada junto a Liliana, el último miembro de su harén, Ena Sheisuin comentó a media voz que le hubiera gustado poder unirse a las dos primeras esposas de Godou. En resumen, un día perfectamente normal. Godou se preguntó por qué estaba al borde de un ataque de nervios. Sentado junto al piloto del helicóptero, Amakasu Touma era un hombre japonés de unos 30 años. Tenía el pelo largo recogido en una cola de caballo, gafas y una sombra de 5 en punto. Fue miembro del comité de compilación de historia y actuó como intermediario con Godou. Equipado con binoculares, observó el bosque sobre Uzuki-shi y vio el claro criado por la tormenta. Rey Godou. Mira. Allí. Con su mano, señaló un extraño objeto volador. Parecía un arco doble de oro con incrustaciones de laca azul. Cuando Godou se inclinó para mirar el extraño objeto volador, se formó un portal luminoso frente al arco doble. La extraña construcción voladora cruzó la abertura y desapareció. Godou había tenido tiempo de ver a dos chicas con trenzas, una de cabello negro estaba vestida con un taparrabos blanco, y la otra era rubia y vestía un traje rojo menos revelador. No era la primera vez que Godou se encontraba con deidades. Veretragna, Melkart, Atena después de absorber el poder del Gorgonéon, se comportaron como desastres naturales dotados de inteligencia, moviéndose en línea recta, arrasando todo a su paso, siendo increíblemente arrogantes y obstinados. Para ellos, los humanos eran solo hormigas y no se desviarían para evitar algunas hormigas. Perseo, el héroe dios, era mucho más respetuoso con la vida humana. Pero él también demostró ser implacable y obstinado, había atacado a Godou por la simple razón de que era un campeone, negándose a negociar. Incluso si solo hubiera visto a Ishtar y a Reshkigal por un breve momento, no le habían dado esta impresión de irracionalidad y poder desenfrenado. De hecho, parecían casi, humanos. Godou dio un suspiro de alivio, pero su frente aún estaba arrugada. Había evitado una pelea, pero seguía preocupado. Estas dos diosas deben haber tenido una razón para haber venido a la tierra. Tenía miedo de saber que tenían un plan de destrucción masiva. Dado lo que sabía sobre estas diosas, no era imposible. Erika, ¿qué sabes sobre Ishtar y a Reshkigal? El caballero de cabello rubio sonrió. Muchos, Godou. Pero no podría resumirlos en unos minutos, el conocimiento que aprendí es el equivalente a cientos de libros. El diábolo roso se acurrucó, atando sus brazos alrededor del cuello de Godou. Por supuesto, reflexionó, puedo compartir mi conocimiento contigo mágicamente. Pero desafortunadamente, sabemos que los campeones están protegidos de la magia. Para un mortal común, la única forma de atravesar esta barrera era inyectar magia directamente. En el campeone. Mientras hablaba, sus labios se habían acercado a los suyos. Lo que significa vacío, dice, usando la palabra italiana para beso. Liliana levantó la mano, como una niña queriendo llamar la atención de la maestra, roja como un cangrejo. Yo, yo también, sé cosas sobre estas dos diosas. No, no es que, yo, que, quiero, besar a Godou. Tragó saliva violentamente. Diciendo estas últimas palabras pero, eh, en interés de, bueno. No pudo terminar la oración, demasiado avergonzada para eso, pero Erika sonrió. No tengo nada en contra, Godou nunca estará demasiado preparado. Espera tu turno. Godou Kusanagi era uno de los campeones más peligrosos, tanto por la autoridad que había obtenido al derrotar al invencible dios de la guerra Veretragana, como por los muchos talentos de su devoto Arén. En un segundo, Maana podría llegar al planeta Venus. Era el vehículo más rápido en la mitología mesopotámica, incluso Gilgamesh envidiaba al barco del cielo, al no tener nada que pudiera igualar su velocidad. Ishtar podría haber ido a cualquier parte de la tierra, pero eligió quedarse en Japón. Ereshkigal y ella hablaban japonés y parecían mujeres japonesas, el lugar donde probablemente pasarían desapercibidas era Japón. Las dos diosas reaparecieron en un área escasamente poblada al norte de Onzu. Ishtar eligió este lugar porque sabía que había pocas posibilidades de que alguien pudiera verlos. Cuando la Señora del Cielo desmaterializó su proa barra barco, se escuchó una voz. Disculpe, ¿puede oírme? Después de intercambiar una mirada de sorpresa, las dos diosas se pusieron en guardia. Ereshkigal había materializado su lanza, mientras que Ishtar ahora sostenía tres gemas entre sus dedos. Pero estaban en un bosque tranquilo y apacible, solo podían escuchar el canto de los pájaros y el ruido lejano de un tractor arando un campo. Y Ishtar se aclaró la garganta. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Uh, mi nombre es Akuno Kishinami Y. Creo que estoy en el anillo de tu dedo. Pero no sé cómo llegué allí. La voz mental de Akuno resonó directamente en la mente de ambas diosas. Entonces resumió el Soberano de la Luna, dirigiéndose a Ereshkigal. Usted es el Rintosaka que conocí en la Célula Lunar. Y la Rintosaka de pelo negro es tu tía de un universo paralelo. Pero también sois dos diosas babilónicas. Ishtar sonrió burlonamente como diciendo nadie puede creer una historia tan absurda. Por el contrario, Ereshkigal la sintió, tenso y preocupado. Si Akuno no le creyera, sería terrible. Esperó las siguientes palabras del humano digital como un condenado a muerte espera la respuesta a sus súplicas de clemencia. El silencio duró poco, la respuesta la dio una voz sin inflexión tan inexpresiva como la aparición de Akuno. De acuerdo. Ereshkigal miró al regalía con ojos saltones. Ok. Repitió con incredulidad. Claro, Ereshkigal quería que su amiga aceptara su explicación, incluso no había nada que quisiera más. Pero al mismo tiempo, había imaginado millones de argumentos y otras tantas explicaciones para convencerla. Ella nunca imaginó que sería tan fácil. Era una historia loca, después de todo. Eres Rint y eres mi amiga. Así que te creo. Ishtar no puede parar de reír cuando escucha la respuesta, se sujeta la barriga con una mano y se seca las lágrimas con la otra. Feliz de tener a tu idiota de vuelta, Ereshkigal. La diosa del inframundo se cruzó de brazos haciendo un puchero, tratando de recoger los restos dispersos de su ego herido. Ella no es una idiota. Pero solo vivió siete semanas. Es bastante ingenua. Ishtar tardó mucho en volver a ponerse seria. Agotada por su risa, el vientre doliente, la diosa del amor y de la guerra, tenía una tierna sonrisa. De todos modos, no estoy en posición de sermonearte. Yo también arriesgué todo para recuperar a un idiota. Es hora de que les dé un cuerpo físico. Como diosa madre, Ishtar poseía una autoridad muy poderosa llamada Pognateron. Concepción de todos los animales. Era una autoridad muy antigua y poderosa que solo una reina del mundo podía usar. Tenía varios aspectos. Pero mientras materializaba dos piezas de arcilla extraídas de las orillas del Apsu, dos, y una redoma que contenía la sangre del dios Enki, era el aspecto fundamental de esta habilidad lo que interesaba a Ishtar. El poder de dar vida a la arcilla inerte para formar animales y hombres. Manipulando la arcilla y mezclándola con sangre divina, Ishtar realizó un ritual en lengua sumería. Cuando hayas amasado el corazón del barro que sale de las orillas del Apsu, este feto tendrá forma. Cuando hayas determinado su naturaleza, fijarás su destino. 3. Ella modeló las dos piezas de arcilla para darles una forma humana tosca. Luego se volvió hacia Ereshkigal y le dio una de las dos estatuillas de arcilla. Ahora. Las dos diosas estaban de pie ante las toscas estatuillas. Ishtar se centró en el regalía, mientras que Ereshkigal materializó una jaula que contenía una bola de luz. Mientras Ereshkigal liberaba el alma de Chiro Benilla, un torbellino de partículas digitales y cristales fotónicos dejó el anillo que llevaba a Ishtar. Ambos fueron absorbidos por las estatuillas Y. Se produjo una transformación increíble. Una vez que el alma fue absorbida dentro de la estatuilla destinada a contenerla, el alma remodeló el cuerpo de acuerdo con sus recuerdos. Después de unos segundos, tomaron la apariencia de dos adolescentes comunes. Akuno Kishinami y Shiro Benilla. Akuno se veía exactamente como la memoria de Ereshkigal. Pero debido a la interferencia causada por la presencia de fragmentos de la memoria de Archer, Shiro era más alto que en los recuerdos de Ishtar, con la piel ligeramente más oscura y un mechón de cabello blanco entre su cabello rojo. Ereshkigal quiso correr a brazar a Akuno, aún inconsciente, pero su hermana la sujetó del brazo, materializando a Didibat, 4, su lanza. Espera, no me gusta montar un espectáculo cuando tenemos a una persona poco delicada observándonos. Con la punta de lanza, la diosa de Venus señaló a un búho plateado que los observaba. El animal era demasiado hermoso para ser una criatura natural, especialmente porque los búhos dormían durante el día. El pájaro abandonó la rama y se convirtió en una hermosa adolescente de cabello plateado y ojos violetas. Por favor, disculpe, poderosa diosa Ishtar, noble Ereshkigal. Esta diosa no quería ser poco delicada. Pero me pareció aún más descortés interrumpirlos antes de que terminaran. Tranquilícense, no soy un enemigo. Permítanme presentarles yo mismo. Soy Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra. 1. Mahana es, por supuesto, la luna creciente que viaja en los cielos nocturnos, el barco en el que la señora del cielo cruza su dominio. Porque Ishtar es la divinidad de la luna cuando está creciendo. Entre los mesopotámicos, el principal dios de la luna es Sin, que gobierna sobre todo la luna llena. Según algunas cosmogonías, Sin es el padre de Ishtar, en Fateh Sanu. 2. El Apsu es el cuerpo de agua sobre el que flota el mundo según la mitología mesopotámica. 3. En Kininma, el mito sumerio de la creación del mundo, de la tablilla AO 7036, Museo del Louvre. 4. Didibat es el nombre del planeta Venus para los mesopotámicos. Tenga en cuenta que el nombre de la lanza de Ishtar no se da en F barra Go porque se la invoca como arquera y, por lo tanto, no puede usar su lanza, por lo que el nombre es solo una suposición. Por otro lado, los efectos de este noble fantasma son conocidos porque son idénticos a Angal Tech y Gal SH, leña de Venus que sacude la cordillera. Después de todo, en las leyendas mesopotámicas, no fue con una flecha sino con su lanza que Ishtar destruyó la montaña Jabal Amrim.